¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos a tupe con la copa en la beta de Black Ops 3 Estamos aquí con un super clipazo que os vengo a traer Estoy con mis compañeros Fernando, Machaca, Owe y Alex Que Alex, bueno, está FK, chicos, saludad Hello Hola, hola Y bueno, pues chavales, hoy estamos a día 30 de agosto, exactamente Y hoy es día de beta, hoy es domingo Llevo un par de días haciendo streamings en Twitch Así que si no os habéis pasado a ver ninguno de los vídeos, os recomiendo Que os paséis por mi canal de Twitch, que os tenéis siempre en la descripción Y ahora por la pantalla, pum, os dejaré mi primer vídeo para la beta Black Ops 3 En Youtube, la primera impresión que tuve ante la beta de Black Ops 3 Que sinceramente no fue muy sorprendente Pero bueno, queda ahí el vídeo que os recomiendo que veáis Y os vengo a traer aquí el comando Cucaracha Que se viene a sacar 5 model boards de estas que me han dicho que son fáciles de sacar Y yo lo veo hasta con los ojos cerrados Así que dicho que da chicos, ahora por pantalla os dejaré la mejor partida que nos hayamos sacado en todo el día Para que podáis gozar y para que os derrita el chochamen Así que vamos a darle al play y adentro Hostia, ahí me ha quedado bien el adentro Sí, sí Eh, pero a la tercera va a la vencida Espera, espera, espera Al TF2, eh La cucaracha La cucaracha La cucaracha Hay la cucaracha señores Un silenciador Y a la... Eh, alguien se ha ido Ojo, ojo, a la triple que me he sacado ahí Sin querer ni beberlo, pero cortada Y no ha sido... Ah, ha tirado el gesto y me lo he matado Se ha pringado Pringado, vale, vale Tenemos su AWV, UAV, 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 UAV Chicos, lo tiro ahora Tiro AWV, tiro AWV Vamos chicos, asistencia, asistencia Las quiero, las quiero, las quiero Mierda, tío Con una habilidad en una esquina ¿Pero qué haces con tu vida? No, 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 me mata Me mata, me mata Me quedan 65 puntos para el otro stop 55 Vamos, vamos, vamos Ahora voy a estar poniendo música Atención, 45 Vamos chicos, vamos a matar 45, venga, matar, por Dios Nooo Es que no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar No me lo creo No me lo creo Viene un tío, viene un tío Aquí en respawn Altor, ¿te acuerdas que tiene streaming? Pues me saqué con la rasta de 5 Es muy bueno Es que aquí me pueden venir por todos lados, macho Es que debería de venir aquí Pero es que no creo que me mate Ahora yendo hacia donde se puede saltar Yendo hacia el garaje de coches Vale, vale Eh, cuidado que hay ahí con esto No, nooo A 45 puntos Me da que... Puto juego de mierda No me lo creo Yo creo que... Voy a ser como Grave con la obsidian Que nunca me voy a sacar el puto gesto No me lo creo La última kill, tío Pero qué cachondeo es este Qué jodido cachondeo es este, macho No me lo creo, tío O sea... No me lo creo A mí me ha mirado un ciego Una gorda y una foca No me lo acabo de jodido creer Y pa' qué coño me sigues Iker Mendel Que no quiero que me sigas en Instagram Hostia ¡Hostia! 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 Y liársela como se le acabo de liar a ese tío O sea, radical Hacerle un surprise ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Susprice! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Puede ser! ¡Perfecto! Es que al estar el control Al lado del de correr Como yo voy corriendo todo el rato Porque soy un ciclao Pues no le doy nunca a agacharse ¡Aaah! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! A la rachita que me he sacado ¿Cómo se tiraba las rachas? ¿Por el 3? ¿Por el 3? Vale, 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 perfecto ¡Hostia! ¡Aquí hay mucha gente! ¡Aquí hay mucha gente! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Esto es una orgía, eh! Vale, vale, me rasco la nariz No me podría rascar la nariz Porque estoy a poco del gesto Vale, vale, vale ¡Hostia! ¡Cómo revienta este arma, chaval! ¡Ey! ¡Esa no es mi arma! ¡Noooo! ¡No puede ser! ¡Mierda, se me ha caído un altavoz! Vale, voy a desactivar el robot, tío No sé de que me maten por aquí Bueno, tengo el reyard Puedo revivir, ¿sabes? No sé si cuando te matan con el reyard Pierdes los puntos ¡Toma ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos que tengo el gesto! ¡Vámonos! Vale ¡Q! ¡Vamos! ¡No! ¡Quiero el talón, quiero el talón, quiero el talón! ¡Quiero el talón de Aquiles! ¡Quiero el talón de Aquiles! ¡No me jodas! ¡Ojo al gesto que me voy a echar, eh! ¡Ojo a él! ¡Ojo! ¡Primera vez que lo hago! ¡No sé cómo se usa! ¡No sé cómo se usa! ¡No sé cómo se usa! ¡Ojo a mi triple! Vale, 30 puntos para el talón ¡Cuidado! Echar, gente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Ojo! ¡Que me he sacado el talón! ¡A ver qué hace este cacharro! Creo que es un... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y no me dejan tirarlo! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo jodido! ¡Acabo de creer! ¡No me lo jodido! ¡Varracha! ¡El logo! ¡Jodemos el logo V! ¡Jodemos el logo V! ¡Venga, vamos a ello! ¡No, no, no! ¡Gesto no! ¡A mí a mí no es logo! ¡Vamos! ¡Tenemos el robot en nada! ¡Tenemos el robot en nada! ¡Tenemos el robot en nada! Y 10 puntos para luego Pueden salir luego las rachas Pueden salir todas las rachas, tú lo sabes ¡Mamma mía! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Let's go! ¡Va, va, va! ¿Qué podemos hacer? ¡Ojo! ¡Ojo! Que la final kill camp Es de Tete Lo que es una asistencia, incluso menos Bueno, no, no, que es una asistencia Nos cagamos eso, nos cagamos eso ¡Perfecto! ¡Venga, va! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡160 puntos! ¡No me quedan 160! ¡Buah! ¡No me quedo a arriesgar! ¡No me arriesgo! ¡Hostia! ¡La de turnos que acabo de ver! ¡Dios! ¡Me han desconcentrado la partida! ¡No vale! ¡Hay un talento! ¡Ojo! ¡Pío, ojo! ¡Pío, ojo! ¡Pío, ojo! ¡Hostia! Ahora sí que la habéis escuchado, ¿verdad? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ojo! ¡A la fin! ¡F12! 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 ¡Suscríbete!